Vamos a volver a tomar contacto con nuestro móvil de exteriores. Joana Pelser está trabajando con la revalida de los guardavidas. Te escuchamos, Joana. Susana, si es información importante para los guardavidas de toda la provincia, también de la ciudad de Paraná. ¿Por qué? Porque ya están abiertas las inscripciones para las revalidas. Estamos con Liliana Guzmán, quien es la subsecretaria de Deportes, para hablar al respecto, Liliana. Buenos días. Buenos días. Bueno, están abiertas las inscripciones. ¿Hasta qué día? Sí, del 1 de noviembre hasta el 12 de noviembre. Están abiertas las inscripciones a través de un mail de la subsecretaría. ¿Qué tienen que llevar? Solamente, en este caso, inscribirse a través de ese mail y preparar la documentación requerida que se les está respondiendo a cada uno de los inscriptos. Esto fue un trabajo articulado con la provincia, con la Secretaría de Deportes de la provincia, ya que ellos lo están ejecutando también en otras localidades. ¿Cuáles son las documentaciones que justamente tienen que presentar? La documentación requerida es la libreta de guardavidas, el apto médico, que tiene que estar avalado por un mosocomio oficial, y nosotros, en ese caso, con los inscriptos, que así quieran hacerlo, hemos hecho un acuerdo con el servicio de cardiología del Hospital San Martín, donde vamos enviando el listado de los primeros inscriptos para que se les pueda hacer el electrocardiograma allí. ¿Cuántos guardavidas más o menos hay en la provincia? Y aproximadamente 200 guardavidas tenemos acá, así que en otras localidades no tengo presente qué cantidad. Acá son llamados para trabajar en el ámbito municipal, en el ámbito provincial y también en el ámbito privado. Es importante destacar que no hay cupos, digamos, no hay un cupo de personas. No, no hay ningún cupo. Todas las personas, entonces, que quieran ser parte para esta pretemporada, que se viene ahora para el verano, bueno, pueden ya inscribirse, recordemos, la página web. Sí, deberían inscribirse a través del mail deportesparaná.gmail.com. Allí se les contesta, se les envía la documentación que se requiere y, bueno, cualquier consulta también la pueden hacer en forma telefónica. ¿Cuáles son los días donde se realiza la jornada de aptitud? Van a ser del 22 al 24 en las piletas del predio Raúl Alfonsín. Allí es donde deberán ya ir con su documentación requerida, presentarla en el momento de la reválida. Y también va a haber un taller en el balneario municipal de RCP, la actualización de RCP. Muchas gracias. A ustedes. La palabra de Liliana Guzmán, entonces, subsecretaria de Deportes, hablando de esta información importante a tener en cuenta, entonces, hasta el 12 de noviembre, las inscripciones abiertas para la reválida de guardavidas, que justamente sirven no solamente para el ámbito local, sino también para ser contratados por la provincia o por el sector privado. Muy bien, Joana, muchas gracias. Hasta luego.